Sean bienvenidos al evento de artes Hijos de Sion 2021. Estamos en el Salón de Eventos Pérgolas en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo. Esta va a ser una noche de fiesta y de excesiva esperanza. El 2020 fue un año que nos golpeó duro, un año muy difícil, pero hoy tenemos la oportunidad de realizar una gran celebración, de creer, de confiar, de vivir nuestro día sin miedo, con la esperanza de un nuevo y mejor tiempo a devenir. Mi nombre es Olga Vega y estamos más que listos para dar inicio con toda la actitud y con todo el ánimo. Creemos que esta será una gran noche. Mi nombre es Melissa Jaimes. Vamos a estar presentándoles el seguimiento de este espectáculo. Gracias. 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 Amado, ven, reposa aquí Alabanzas al cordero, celebrar al Dios eterno Levantemos nuestras manos con el gozo más sincero Ven amado, toma el fruto, que el tiempo de la canción Alabanzas al cordero, celebrar al Dios eterno Levantemos nuestras manos con el gozo más sincero Ven amado, toma el fruto, que el tiempo de la canción Tengo aquí ¡Un palma allá arriba! ¡Un palma allá arriba! ¡Un palma allá arriba! Y al avanzar al cordero, celebrar al Dios eterno Levantemos nuestras manos con el gozo más sincero Ven amado, toma el fruto, que el tiempo de la canción ¡Apláudele fuerte! ¡Apláude! 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 En su gracia En su gracia hoy caminamos ¡Apláude! ¡Cantaremos! 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 ¡Que es nuestro honor! ¡Cantaremos! ¡Es nuestroción! El Rey nos liberó, viva nuestro gloria al Rey, gloria al Rey, por siempre cantamos a Él. De su amor hoy cantaremos, y su nombre levantaremos, las naciones y cada pueblo se mostrarán. En su gracia hoy caminamos, hoy temor por fe andamos, su amor, nuestra bandera, pronto vendrá. Aleluya en las alturas, adoremos al Señor, aleluya cantaremos, que es nuestro Dios. Hostana Rey, Hostana Rey, nos liberó, viva nuestro gloria al Rey, gloria al Rey, por siempre cantamos a Él. Hosanna Rey, Hosanna Rey, nos liberó y vida nos dio Gloria al Rey, Gloria al Rey, por siempre cantamos a Él Por siempre cantamos, por siempre cantamos a Él Por siempre cantamos, a nuestro Rey Dios eterno, cantaremos, cantaremos, gritaremos Dios de gloria, celebraremos, Tu victoria es nuestra victoria Dios eterno, cantaremos, cantaremos, gritaremos Dios de gloria, celebraremos, Tu victoria es nuestra victoria Dios eterno, cantaremos, cantaremos, gritaremos Dios de gloria, celebraremos, Tu victoria es nuestra victoria Hosanna Rey, Hosanna Rey, nos liberó y vida nos dio Gloria al Rey, Gloria al Rey, por siempre cantamos a Él Hosanna Rey, Hosanna Rey, nos liberó y vida nos dio Gloria al Rey, Gloria al Rey, por siempre cantamos a Él Dios eterno, cantaremos, 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 gritaremos Dios de gloria, celebraremos, Tu victoria es nuestra victoria Gloria al Rey, oh, 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 oh Cantamos, aleluya, cantamos, aleluya ¡Ay, vera, escucha! ¡Husana la cultura! Me puedes oír, me oyes llamar Tú me has visto así, muchas veces llorar Cuando me pongo a buscar, Señor, Tu presencia Tómame, Señor, cubre mi maldad Amo yo Tu voz, mencionándome Tú puedes guardarme, Tú puedes salvarme Cantaré en el dolor Cantaré en la soledad Cantaré en el desierto Sé que me vendrás a rescatar Nunca me dejes ir Guarda mi corazón Quita el miedo Que está estorbando Tú me puedes guardar Tú me puedes salvar, Señor Cantaré en los silencios Cantaré cuando no haya nadie ahí Alabaré en tu bendito nombre Porque mi ser será tu hogar Yo cantaré porque te amo Voy a cantar porque estás aquí Oh, Jesús Siempre me abrazas Y te misericordias Te pido Aleluya al Salvador Aleluya al nuestro amigo Tú eres paz en la angustia Málteme cerca de Ti Aleluya al salvaje Aleluya, que Salvador Aleluya, que amigo Sin Ti no somos nadie Quédate hasta él mirar A la fe Hoy su nombre Nuestro Rey Por siempre es A la fe Su grande nombre Por lo que hiciste haces Y hará Amén Y alabé Su grande nombre Nuestro Rey Por siempre es Y pida al Rey Que venga su reino Levanten voz Cantos de amor Aleluya al Salvador Aleluya nuestro Amigo Y para siempre Te amaremos Te amaremos Hasta el final Te amaremos Hasta el final Dile un fuerte aplauso Al Señor Amén Dos palmas Dos palmas Ey Decimos Es verdad que hoy Tu pueblo al orar Cielos se abrirán Reyes temblarán Si eso es verdad Y yo lo creo Y yo lo creo Vivo para ti Es verdad Es verdad Es verdad que hoy Tu pueblo al orar Muertos vivirán Y ciegos verán Y ciegos verán Si eso es verdad Y yo lo creo Vivo para ti Y yo seré Y yo seré Alguien crea la historia En esta ciudad Hablaré Hablaré De tu verdad A la humanidad Firme Yo firme estaré Y voy a alcanzar Tus brazos Señor Tus brazos Señor Otra vez Es verdad Es verdad Que hoy Tu pueblo al orar Con el fuego de Dios Con el fuego de Dios Y con tu verdad Y milagros hablas Ángeles cantarán Almas 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 Se sanarán Y lo proclamarán Que eso Que eso es verdad Y eso creemos Yo vivo para ti Si lo crees Dile Yo seré Yo seré Alguien que haga historia En esta ciudad Hablaré Y de tu verdad Y de tu verdad A la humanidad Firme Yo firme estaré Voy Y voy a alcanzar Tus brazos Tus brazos Tus brazos Tus brazos Otra vez Yo seré Y yo seré Alguien que haga historia En esta ciudad Yo habla Yo habla Él Y de tu verdad A la humanidad Firme Yo firme Está Él Yo voy Alcanzar Tus brazos Señor Tus brazos Señor Otra vez Tus brazos Señor Tus brazos Señor Otra vez Tus brazos Señor Tus brazos Señor Santo Santo es El Señor Y santo Es El Señor Santo Santo Es El Señor Santo Santo es El Señor Dilo conmigo Cantamos Santo es El Señor Santo es El Señor Santo Cantamos Santo es Santo es Santo es El Señor Dile Y mi ser Y mi ser Arde por ti Y mi ser Arde por ti Y mi ser Y mi ser Arde por ti Y mi ser Arde por ti Arde por ti το de oh Yo seré Dios Y yo seré de alguien que haga historia en esta ciudad Yo hablaré de tu verdad a la unvenida Yo firme estaré Vol a alcanzar tus brazos Señor Tus brazos Señor, otra vez Tus brazos Señor Tus brazos Señor, otra vez Tus brazos Señor Tus brazos Señor Tus brazos Señor, otra vez Aplauden fuerte Aplauden fuerte Aplauden fuerte Tú decides que si esa palabra de ofensa caiga dentro de ti en tu corazón O simplemente antes de caer en tu corazón Tú tienes la capacidad de perdonar Y el problema es que cuando las ofensas caen en nuestro corazón Vienen y se acumulan Y hay un resultado que es la infelicidad Y la infelicidad va a ser también un resultado Porque tus sueños se truncaron Porque tu creatividad se truncó Porque tus talentos, tus capacidades se truncaron Y a continuación le damos la bienvenida a este lugar Al pastor David Golden Aplausos Buenas noches a todos Están disfrutando esta noche Quiero decir Que es un honor Y un privilegio Estar aquí con ustedes Todo lo que está pasando Aquí en este lugar En este momento En esta noche Realmente es un sacrificio De amor Para este pueblo Para este lugar Y para ustedes Es un privilegio Estar aquí compartiendo Con gente Que realmente quieren Hacer un cambio Mostrando El amor Y la misericordia de Dios En esta ciudad Pastor Guillermo Su esposa Marta Son gente Que Inspiren a nosotros Tanto Por su esfuerzo Su dedicación La visión Que tienen Todo el trabajo Que hicieron Para rentar este lugar Este escenario Las luces Para invitar A ustedes Aquí Sin cobrar Nada No pidiendo Nada de ustedes Solamente para Ofrecer algo Que ustedes Pueden Recibir Y disfrutar Es un sacrificio De amor Y es precisamente Porque ellos Conocen El mismo Dios Que estamos cantando Y alabando Y adorando El equipo De música Y danza Todo su esfuerzo Para preparar Esa noche Es para Transmitir A ustedes Un conocimiento De un Dios Que es Probablemente Tan diferente O distinto Al Dios Que has Conocido Yo sé que En el En el último año Año y medio Dos años Ha sido Tiempos Tan difíciles Tiempos De prueba Tiempos De pérdida Tiempos Que está Retando A nosotros En cada nivel De nuestra vida En nuestra familia En nuestras Finances En nuestra En nuestro trabajo En nuestros sueños Pero yo quiero Hablar Por unos minutos Con ustedes Sobre El Dios Que conozco La Biblia Revele A Dios En el Nuevo Testamento Como El Dios De toda La consolación El Dios De la paz La paz La paz Que sobrepasa Todo entendimiento Y es el Dios Que necesitamos Conocer En los momentos Más Difíciles De la vida Que estamos Pasando Muchos Hoy en día Cuando no podemos Explicar Por qué Lo que está Pasando En nuestras vidas Por qué está Pasando Qué hice Para merecer Eso Cuando hay Preguntas Y dudas Surgiendo En nuestro corazón Es el momento Que necesitamos Conocer El Dios De la Consolación Y el Dios De paz Yo puedo Compartir Tantos Tiempos En mi vida Que sentí A veces Que no tenía Razón Para seguir Viviendo Sentí Rechazado Sentí Tantas Tantas Emociones Negativas Que quiso Tomar Control De mi Mente Pero fue En esos momentos Tan difíciles Que Conocí Que Dios Realmente Es el Dios De la Consolación Y Dios De paz La Biblia Dice Que Dios Es Dios De la Esperanza Hay tantos Tiempos Que Lo que Queremos De nuestra Vida No es Lo que Está Pasando En nuestra Vida Que Podemos Decir Que Esto Lo que No es Lo que Yo estaba Esperando Eso No es Lo que Quise Eso No es Lo que Estoy Trabajando O por Todo lo que Estoy Esforzándome Para tener Eso Eso No es Lo que Quiero Es Ahí Cuando Tenemos Que Conocer El Dios De la Esperanza Porque Una Cosa De la Esperanza Es Estamos Esperando Algo Que No Está Manifestando En este Momento Pero Hay Una Fe Hay Una Certeza Hay Una Convicción Que Vamos A Recibir La Promesa Porque Dios Es Fiel Y Dios Es Dios De La Esperanza La Biblia Nos Revela Que Dios Es Un Dios Santo Es Un Dios Justo Que Si Dios Va A Juzgar Todo El Mundo Pero A la Vez Jesucristo Nos Enseño Que Dios Es El Dios Misericorioso El Aposto Pedro Dice Que Dios Es Dios De Toda La Gracia La Misericoría Es lo que Necesitamos De Dios Cuando Reconocemos Nuestro Pecado Nuestro Error Nuestra Falla La Misericoría Es cuando Dios Nos Dice Aun Cuando Mereces Pagar Un Castigo Pagar Un Precio Que Dios Decide Perdonar A nosotros De la Deuda De nuestro Pecado Y la Gracia Lo que Dios Nos Da Lo que Dios Nos Regala Para Darnos Una Vida Nueva Una Vida Abundante Una Vida Que Podemos Vivir En la Paz En la Consolación Y con Esperanza En todos Momentos De nuestra Vida Aún En los Momentos Más Difíciles Ese es El Dios Que Conocemos Es el Dios Que estamos Alabando Y adorando En esta Noche En este Día En este Momento Y es El Dios Que quiero Que Cada Uno De Ustedes Conocen Dios Dios Consolación Dios De Paz Dios De Misericordia Dios De Toda Gracia Dios De Esperanza Y Todo Eso Son Características De Dios Pero Hay Una Revelación Aún Más Grande Que Que No Habla De Solamente Su Característica Sino Que Realmente Habla De La Esencia De Quien Es Dios El Apóstol Juan Dice Que Dios Es Amor No Dice Que Es El Dios Del Amor Dice Que Dios Es Amor Es Su Esencia Y La Manera Que Dios Decidió Para Mostrar A Nosotros Su Amor Era A Través Del Sacrificio Más Grande De Amor En Toda La Historia La Biblia Dice Aun Cuando Nosotros Éramos Pecadores Separados De Dios Lejos De Dios No Buscando A Dios Que Dios Nos Amó Tanto Que Envió Su Hijo Para Buscarnos Amigos Ustedes No Están Aquí En Este Momento Buscando A Dios Ustedes Están Aquí Porque Dios Está Buscando A Ustedes En Medio De La Aflicción En Medio De Los Tiempos Más Difíciles Que Has Enfrentado El Hecho Que Estás Aquí Escuchando Un Mensaje De Esperanza Es Porque Dios Está Buscando A Ustedes Está Enviando Su Espíritu En Donde Estás En Ese Momento Para Revelar A Ustedes En En Corazón La Consolación Y La Paz Y La Esperanza Y La Misericoria Y La Gracia Pero Más Importante Quien 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 es Él Es Amor Ustedes Ustedes Piensan Que Decir Que Dios Te Ama Es Algo Tan Simple Dios Te Ama Es Algo Que No Significa Mucho Porque Es Algo Que Probablemente Has Escuchado Toda Su Vida Yo también Yo Nací En la Iglesia Mi Papá Es Pastor Yo He Crecido En Esto Toda Mi Vida Y Sabes Que Yo A veces Todavía No pienso Que Yo Merezco El Amor De Dios Y Ha sido En los Momentos Difíciles Cuando Sentí Como Quiero Rendirme Que Ya No Quiero Hacer Más Cuando Dios Manifiesta En mi Vida Mostrándome Que Mi Vida Está Edificado Sobre Su Amor No Por Mis Obras No Por Quién Soy No Porque Lo Que He 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 O Ni Por Lo Que Puedo Hacer Estoy Aquí Por Una Razón Porque Dios Decidió Amarme Y Buscarme En la Misma Manera Que Dios Está Aquí Para Revelar A Ustedes Su Amor Está Enviando Su Espíritu Para Llenar Su Corazón Con esperanza, con paz, consolación del Espíritu Santo Para revelar su misericordia y su gracia en este momento Y la única cosa que tenemos que hacer Es humillarnos delante de Dios para Reconocer nuestra necesidad de Él Reconocer cuánto necesitamos de Dios en nuestra vida Recuerde que la Biblia dice que no amamos a Dios Sino Él nos amó primero Su Espíritu está en este lugar Y quiere revelar, revelarse a ustedes Como el amor que necesitas No hay una persona que puede llenar el lugar en su vida El hueco en su vida que solamente Dios puede llenar Y yo quiero invitarles A lo mejor llegaste aquí para celebrar con la quinceañera O llegaste aquí para escuchar la música Ver la danza Para disfrutar una cena Para salir de su casa Es lo que pensaste Pero realmente estás aquí para escuchar Cuando Dios te ama Y que Dios ha hecho Para manifestar y para mostrar Su amor para ustedes Porque el regalo, el sacrificio de amor Todo eso fue un sacrificio de amor para ustedes Pero no hay comparación con el sacrificio de amor que Dios ha dado A través de su Hijo Sacrificando su vida Para hacer el sacrificio perfecto Para invitar a cada uno de ustedes Para recibir su amor Te invito Abre tu corazón Ahí en su lugar Voy a hacer una oración Ora conmigo Pidiendo que Dios puede llenar tu vida Con su amor eterno Su amor Su amor incomparable Su amor Increíble Que tal vez estás pensando Que no mereces su amor Nadie de nosotros merecemos su amor Pero Dios Sigue Buscándote Para mostrarte Su gran amor Padre en el nombre de Cristo Jesús Te damos Gracias Señor Por tu amor Tu misericordia Tu gracia Por quien eres Dios de toda la consolación Dios De la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Dios De esperanza Dios Misericordioso Dios Dios de toda la gracia El Dios Que es Amor Envía Señor Tu Espíritu Santo El Consolador A cada persona En este momento Que está Reconociendo Su necesidad De tu amor De tu misericordia De tu gracia Para llenar Su vida Con tu presencia Que puede sentir Tus brazos De amor Que puede conocer Que Su vida Importa a ti Dios Que lo que está pasando En su vida Es algo importante Para ti Que tú Conoces Tú sabes Exactamente Lo que cada persona Está pasando En este momento Porque tú tienes Pensamientos De ellos Un plan Un propósito Una misión Que tiene que cumplir Cuando conocen Tu amor Llena Sus vidas Con tu amor Con tu misericordia Con tu gracia En el nombre De Cristo Jesús Amén Son amados Y bendecidos Con tu misericordia Con tu misericordia Y bendecidos Con tu misericordia De tu misericordia Y bendecidos Nos ven a borde Y bendecidos Y bendecidos Comienza a ser que va a girar Seguimos a mí, paz y la verdad Malo en tu mano se afinar Comienza a mirar Y solo yo lo puedo, solo en la eternidad Andando en la fe es mi necesidad Y solo yo lo puedo, solo en la eternidad Y solo yo lo puedo, solo en la eternidad Y solo yo lo puedo, solo en la eternidad Y solo yo lo puedo, solo en la eternidad Y solo yo lo puedo, solo en la eternidad Y solo 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 la eternidad Y solo lo puedo, solo en la eternidad Somos yo los cubos, solo en la eternidad La calma de él es mi necesidad Jesús No tomaré la forma que este mundo me ofreció Quiero hacer eso no a ti La realidad es que lo único que necesitamos Más allá de un alimento físico, más allá de nuestras necesidades diarias Lo que necesitamos es tener a Dios en nuestra vida ¿Quién dice amén? La Biblia dice No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Así que quiero invitarte a que Ahorita tú que estás disfrutando de este platín tan delicioso esta noche Así mismo podamos cada día disfrutar de la comida que nos ofrece Su palabra para el Espíritu Para trascener nuestra vida cada día en este mundo Y que realmente nos llenemos de su realidad Y nos llenemos de su palabra todos los días Para poder tener plenitud y tener paz en nuestro día a día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.